¿Qué es la situación de la madre venezolana? Todo lo que tiene que ver con la violencia que está pasando en Venezuela, todo lo que tiene que ver con la inflación y el costo de la vida. Como en el caso de nuestro país, la inmensa mayoría de los hogares más pobres están encabezados por una madre que es madre y padre a la vez y que tiene todo el peso de la familia en sus espaldas. Y que precisamente la solución y el mejor regalo que podrían tener las madres venezolanas en su día se llama la seguridad social. Y eso está previsto en nuestra constitución, el derecho que tendrían las madres venezolanas y la familia venezolana a un sistema de seguridad social que sea digno y que sea suficiente para que se pueda vivir con lo que significa la dignidad de haber levantado una familia en Venezuela. Y esto lo digo poniendo sobre la mesa una cifra oficial del Instituto Nacional de Estadística, que a mí me parece verdaderamente dura y dolorosa. Y es la cifra oficial, incluso con todos los maquillajes que le pueda poner el Instituto Nacional de Estadística a las cifras oficiales, que nos dice que para el día de hoy, de cada cuatro mujeres en Venezuela, tres de ellas o no tienen empleo o están en la economía informal. Es decir, la inmensa mayoría de las madres y las mujeres en Venezuela están absolutamente discriminadas desde el punto de vista social. Y es una realidad que en nuestro país las mujeres y las madres tradicionalmente han tenido un porcentaje mucho más alto de desempleo que los hombres. Y es tradicional también en nuestro país que las madres venezolanas, las mujeres venezolanas, ganan un porcentaje bastante inferior que los hombres. Incluso se calcula que en promedio las mujeres venezolanas ganan cerca de 30% menos que los hombres en pleno siglo XXI. Y se calcula que el desempleo entre las mujeres es casi un tercio mayor que en el caso de los hombres. Y eso nos lleva al drama que lo plantean las cifras oficiales. De cada cuatro mujeres, tres están o desempleadas o en la economía informal. Ahora, ¿cuál debería ser la respuesta a esa mujer? ¿Cuál debería ser el regalo a la madre a esos millones de mujeres venezolanas que son la cabeza de los hogares más pobres del país? Yo creo que las mujeres venezolanas se merecen mucho más que un teléfono vergatario. Muchísimo más. Las mujeres venezolanas se merecen seguridad social. Y eso está en la Constitución. ¿Cómo crearlo? Bueno, reiteramos nuestra propuesta. Es muy fácil. Crear una alcancía con el nombre y el apellido de cada uno de los venezolanos. Con el nombre y el apellido de cada mujer y cada madre. Y que parte del ingreso petrolero vaya a llenar poco a poco esa alcancía para que nuestras madres, para que las madres, mujeres, cabezas de familia puedan tener un retiro digno en su vejez. No de salario mínimo, sino un retiro digno para vivir dignamente, para tener acceso a la salud, para tener cómo sostenerse, para no tener que ser una viejita que esté en la cola tratando de cobrar una pensión si se puede. Eso se puede hacer ya. Es más, lo hemos vivido a hacer hace décadas, porque tenemos décadas en Venezuela hablando de la seguridad social. Y especialmente en el caso de las amas de casa que están en la Constitución. Pero lamentablemente el gobierno no le para eso, sino que está en su reforma política. Pero nosotros hoy queremos reiterar esta agenda social. Y proponemos también para la mujer algo muy importante. La posibilidad que todas aquellas empresas que contraten mujeres, se les pueda dar un incentivo fiscal para que haya mayor contratación de mujeres y las mujeres no estén más desempleadas que los hombres. Incluso hacemos la propuesta, que Primero Justicia lo ha hecho en su programa que se llama Empleo Mujer, que lo han hecho otros países. Entonces, darle a las madres la posibilidad de trabajar horario corrido, para que llegando temprano al trabajo, se puedan ir a una hora determinada temprana, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, para que pasen más tiempo con la familia y puedan ser verdaderamente profesionales y madres. Esto que estamos diciendo nosotros acá, no es algo que es un invento. En España se hace así. En Italia se hace así. ¿Por qué no hacerlo en Venezuela? Para darle a la mujer venezolana la capacidad de ser madre y profesional a la vez. ¿Por qué no darle a las empresas incentivos fiscales y tributarios para que contraten más mujeres? Y no como sucede ahora. Cualquier mujer va a buscar trabajo y seguro le tiran la puerta en la cara, porque es mujer nada más. Por el miedo a los derechos de las mujeres, por el miedo a que quede embarazada. De manera que en el Día de la Madre, en lugar de hablar simplemente de darle un vergatario a la mujer, creo que la mujer venezolana y la madre venezolana merece mucho más. Merece seguridad social, merece formas de contrato de trabajo que favorezcan a la familia, merece que podamos tener incentivo a las empresas para que contraten a más mujeres y merecen, por supuesto, el respeto y el cariño de todos los venezolanos. Muchas gracias. ¿La edad de desempleo de las mujeres? ¿La edad? Sí, fíjate, en el tema de la edad hay un drama que también es prácticamente un infierno, porque en Venezuela hay el infierno de los jóvenes y sobre todo los jóvenes mujeres que van a buscar empleo, prácticamente se les hace imposible. Y por eso la mayoría de las mujeres jóvenes se tienen que ir a la economía informal, a ser buhonera, porque ser joven y ser mujer y buscar empleo es prácticamente un imposible. Y de la misma manera, de esas cuatro mujeres, la que logra tener empleo, si por cualquier motivo tiene que volver a buscar empleo, después que llega a una edad de los 40 años o los 45 años, prácticamente es una mujer considerada inservible por el mercado laboral. Y eso es una tragedia que también se podría evitar. Y se podría evitar creando formas de contratación para las mujeres que sean mucho más humanas, mucho más flexibles, mucho más que entiendan la particularidad de las personas mayores o de las mujeres maduras o de los mismos hombres maduros, que una vez que pasan cierta edad prácticamente se les hace imposible conseguir empleo. Y para ellos también habría una solución buscando formas distintas de contratación. Por ejemplo, en muchos países, a las personas ancianas o a las personas mayores de la tercera edad, se les contrata por horas y se les consigue un empleo digno a quienes pueden dar unas horas de trabajo y poder sustentarse su forma de vida así.